Hola amigos de Soy 502, hoy les voy a presentar a un compañero de lujo, el nuevo Audi A8, vamos a conocerlo. La Audi A8, si es un vehículo grande, muy confortable, muy cómodo, muy bien construido, con todos los acabados de lujo, que hacen que cualquiera se enamore de él y quiera tenerlo en su garage. Exteriormente el vehículo acaba de recibir un refresh, que se refiere más que nada a algunos toques para fortalecer la imagen, el diseño con líneas claras exteriores. Equipamientos nuevos que podemos ofrecer, nosotros tendríamos la luz Matrix. La luz Matrix es una luz increíble que evita el encandilar. Uno puede ir en cualquier carretera con las luces altas y el automáticamente reconoce cuando va un vehículo frente a uno o se le acerca a uno en el carril contrario. Y automáticamente va a desconectar cierta iluminación a modo de que tenga la máxima visibilidad sin afectar directamente al conductor del vehículo que viene enfrente. En el interior del vehículo sí podemos decir que el pasajero se va a sentir como rey. En esta es la versión larga, tenemos asientos individuales en la banca trasera, en donde los pasajeros pueden cómodamente viajar distancias largas en primera clase. Tiene apoyo para los pies y tiene ventilación y calefacción de los asientos. Tenemos un sistema de masajes. Hablando un poco del motor, su rendimiento, que nos cuente más o menos. Nosotros tenemos dos versiones de motor, un 6 cilindros supercargado que desarrolla 310 HP. Un vehículo muy, muy equilibrado, muy cómodo de manejar. Y tenemos un potente motor de 8 cilindros y con 435 caballos. Es un motor muy, muy potente, es un motor biturbo. Y respecto a lo que es la economía, logramos con ambos motores tener un consumo muy eficiente. Podríamos hablar de entre 30 a 35 kilómetros por galón. El 8 cilindros se emparejó al consumo de un 6 cilindros gracias a un nuevo sistema que se llama Cylinder on Demand. Tenemos desconexión de 4 cilindros, entonces el vehículo cuando no necesita la fuerza desarrollarse completamente va a ser un vehículo que funciona con 4 cilindros. Y media vez uno le exige al motor, se conectan automáticamente los otros 4 cilindros. Manejando normalmente, el carro reconoce situaciones de peligro o de tensión. Mide la distancia hacia el vehículo que va adelante. Este mide si se le acerca un vehículo de atrás y toma automáticamente ciertas decisiones. Una de ellas es encender las luces intermitentes. La luz de freno no va a ser solo una luz normal que cuando uno aprieta el pedal se prende, sino que va a ganar intensidad. Va a titilar el vehículo sintiendo que se acerca una situación de peligro hasta que cierra los vidrios y el techo corredizo automáticamente. Y el cinturón jala a los pasajeros y los presiona hacia el respaldo para que en caso de impacto estén en una posición adecuada para su propia protección. Ya conocimos las comodidades y los lujos del nuevo Audi A8. Soy Gaby, soy 502.